Jorge Lozano es este hombre, que a mí me parece muy divertido, que se dedica a hacer conferencias, tiene página en YouTube, en redes sociales, y habla mucho sobre la mujer soltera, sobre la calidad de los hombres, cómo conquistarlos, cómo hacerlos a un lado. O sea, tiene un show montado, muy bien estructurado. Y da muy buenos consejos a las mujeres. Y la forma. Y la forma en la que lo dice. Entonces, se convierte en noticia, aunque él es muy conocido, se convierte en noticia a raíz de que Araceli Arámbula va a una de estas conferencias, y entonces ahí es donde dice lo famoso del Rey Cucaracho, que es algo que Lozano ocupa en todos sus stands y demás, refiriéndose a los malos hombres. ¿Y qué dice Jorge Lozano de todo este auge que le ha dado Araceli Arámbula? Después de que se hiciera viral un video en el que Araceli Arámbula llamó Rey Cucaracho, al padre de sus hijos en una conferencia de Jorge Lozano H., el conferencista se le va a la yugular a Luis Miguel y refrenda a los cuatro vientos, el apoyo a su amiga Escuche Porqué. Y de repente que Araceli Arámbula, y si yo pude superar al Rey Cucaracho, dije, ¡santo Dios! En ese momento, el ver el furor de la gente ahí, me di cuenta también que cuando mucha gente lo ve en carne ajena, o sea, ve el tamaño del cucaracho que superó a Araceli, yo creo que la gente dice, ¿yo puedo pasar también por cualquier otro mal amor? Sí, 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 definitivamente. Y por eso yo empatizo mucho con la historia de Araceli, porque una cosa es haberte separado de tu pareja y pasar por un dolor fuerte, pero otra cosa es cuando hay hijos involucrados. Y ves que a tu expareja, pues, a veces no le dedica interés a esos hijos, no le dedica inclusive sustento económico bien ganado. Yo creo que se lo ganó a pulso del cucaracho. Y eso a mí, de alguna manera, me inspiró y obviamente agradecido enormemente con Araceli por haber tenido la confianza de contar su historia ahí frente a un público tan grande, pues, bendecido de haber sido partícipe de ese momento memorable. Jorge Lozano se presentó con su gira ingobernable en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y continuará por lugares como Hermosillo, Toluca, Mazatlán, Colombia, Perú y Estados Unidos. Para Ventaneando, con información de Daniel Aceituno. Vamos a ver lo que está. Pues muy bien, oye. Vamos, vamos. Es que es suerte que ese muchacho le caiga bien a las mujeres y le siga la corriente, ¿verdad? Son muy buenos sus consejos. Sí, son muy buenos. Y te dan ganas de repostearlo todos. Y le mete humor también. Le mete humor y también habla de autoestima, de confianza, de muchas cosas. Y es guapo. Empoderamiento femenil. Lo hace muy bien. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.